¿Qué pasa con Carlos Salcido? ¿Qué pasa con Carlos Salcido? ¿Qué pasa con Carlos Salcido? Cuando me puse la camisa de Chivas dije mi puta madre que me la quitan y no. Me la quitaron, yo me la quité y con eso me quedo. Ya no aguantaba. No conozco a alguien que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen. Donde ni siquiera lo voltean a ver, culminó el ex seleccionado. Fútbol. Liverpool se convierte en líder de la Premier League. Fútbol Pineda y Rodríguez realizaron exámenes médicos en Cruz Azul.